Muy buenos días a todos, vamos a dar inicio con la ceremonia de este tercer congreso nacional de tabaquismo o contra el tabaquismo. En nuestro instituto, con este evento, estamos celebrando la ceremonia del Día Mundial sin Tabaco dentro de la institución. El día de mañana habrá una ceremonia del gobierno federal en la cual también nosotros estaremos presentes. Por lo tanto, le damos las gracias a todos ustedes y vamos a dar inicio con la presentación de nuestro presidium, que en este caso es un semicírculo de honor, tiene un… es muy especial para nosotros esta ocasión. Vamos a iniciar con el doctor Manuel de la Yata Romero. Él es director general de la Coordinación de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Bienvenido, doctor. La maestra María José Martínez Ruiz, directora general técnica normativa de la Comisión Nacional contra las Adicciones. El doctor Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas. El doctor Abelardo Meneses García, director general del Instituto Nacional de Cancerología. El doctor Marco Antonio Martínez Ríos, director general del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. La doctora María Elena Medina Mora, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. El doctor David Gersenovic Staliznowicz, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. El doctor Miguel Ángel Celis López, director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. El doctor Alejandro Serrano Sierra, director general del Instituto Nacional de Pediatría. El doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director general del Instituto Nacional de Geriatría. El doctor Octavio Sierra Martínez, director general del Hospital General Dr. Manuel Gea González. El doctor César Atié Gutiérrez, director general del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. Y el doctor Pedro Valencia Mayoral, director de Planeación del Hospital Mayorga. Asimismo, le queremos dar las gracias a todas las instituciones que fungen y personas que fungen y asociaciones civiles como testigos de honor. Nuestros ex directores, el doctor Fernando Cano Valle, el doctor Luna y el doctor Horacio Rubio como testigos de honor. Asimismo, la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, que se encuentra su presidenta, la doctora Mayra Mejía. Las demás instituciones como la Asociación Latinoamericana de Tórax, se encuentra con nosotros el doctor Andrés Palomar Lever, presidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax. La doctora Saraí del Carmen Toral Freyle, presidenta de la Asociación Mexicana de Terapia Respiratoria. Asimismo, tenemos asociaciones civiles como la Fundación Interamericana del Corazón, la Fundación Respirando con Valor. Por supuesto, le doy las gracias también al doctor Camacho Solís por estar aquí con nosotros y a todas las demás personas que nos acompañan. La doctora Guadalupe Ponciano, por supuesto, en representación de la UNAM. Es para nosotros muy importante esto que estamos viviendo en este momento, por poder reunir a todas las instituciones que comprenden los Institutos Nacionales de Salud en esta ceremonia. Para dar inicio, le pido al doctor Manuel de la Yata Romero, director general de la Coordinación de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, que nos pueda dar un mensaje, si es tan amable. Doctor Salas, señores directores generales de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales, señores invitados, señores ex directores aquí presentes, realmente para mí es un placer estar en este Día Mundial Sin Tabaco, 2017. Creo que es un evento muy relevante por el hecho de congregar a los Institutos Nacionales de Salud en este evento con la firma de un documento en el cual se suman los Institutos Sociales Federales a un mismo visión, es decir, el flagelo del tabaco, tenemos que avanzar en este sentido y yo creo que este es un excelente avance con este documento firmado por los Institutos Institutales Federales en el cual se congregan para orientar sus esfuerzos en un mismo sentido. Recientemente, hace un par de días, el secretario de Salud, doctor Narro, dio inicio también a un evento muy importante que conduce el Instituto Nacional de Cardiología, que es el infarto agudo del miocardio, que también es una situación muy prevalente, que es la causa número uno de muerte en nuestro país y que entonces el esfuerzo que va a iniciar la secretaría es justamente el poder atender a los pacientes con infarto. Y lo comento porque además, casualmente, el factor de riesgo de los más importantes es el tabaquismo y que muchas veces pasa inadvertido en el ámbito de la población general el que el tabaco tiene tanta importancia en la muerte o tanto significado en la muerte en tantas disciplinas. En el infarto, en el miocardio son los factores de riesgo más importantes y muchas veces la percepción es que es más en el cáncer y en otras patologías. Pero entonces, creo que el que orientemos los esfuerzos de la secretaría y aquí congregados los institutos y federales, pues creo que es un avance sustantivo porque este es un primer paso, yo creo, porque luego hay que dar otros pasos en que finalmente se congregue todos los otros sectores en el mismo sentido. Creo que es necesario que no solamente los institutos y la secretaría tengan este convenio sino que se tiene que hacer un convenio mucho más grande y seguramente es el propósito de los organizadores de este evento el que esto prospere en este sentido. Así es que yo realmente me felicito de esta firma del convenio, creo que es un avance muy importante. Sin embargo, hay un camino todavía largo por avanzar para poder acabar con este problema que es un factor de riesgo, una causa de muerte muy importante en nuestro país y en el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Manuel de la Yata Romero. Al final del evento vamos a tener una mesa aquí afuera donde algunos de los testigos de honor y las personas que se quieran adherir como institución, representando alguna institución, por supuesto le damos las gracias también a la Universidad de la Salle por estar con nosotros, a la Universidad Metropolitana y al Instituto Politécnico Nacional y a sus representantes. Si alguien quiere adherirse lo podrá hacer al final a esta declaratoria que por supuesto ahora vamos a leer en unos momentos más. Le pedimos a la maestra María José Martínez Ruiz, directora general técnica normativa de la CONADIC, nos ayude por favor con un mensaje. Doctor Salas, directores generales de los Institutos Nacionales de Salud y de los Hospitales Federales, muy buenos días, muy buenos días a todas las invitadas e invitados a este importante evento. Reciban todos un cordial saludo del doctor Manuel Mondragón y Calf, Comisionado Nacional contra las Adicciones, quien desafortunadamente por cuestiones de agenda no está en estos momentos acompañándonos, pero que les desea el mejor de los éxitos en este evento. En términos de tabaquismo y bueno, dado que ya hace un momento se expuso ampliamente el estatus epidemiológico que guarda esta epidemia, me gustaría resaltar algunos datos que desde la Comisión Nacional contra las Adicciones llaman nuestra atención, nos preocupan, pero sobre todo nos ocupan. En términos de las encuestas tenemos dos referentes más recientes, que es la encuesta global de tabaquismo en adultos y la encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes 2014. En la primera, en la GATS 2015, como hace un momento lo dijo la doctora Luz Miriam Reinales, nos reporta una prevalencia de 14.3 millones de fumadores, personas mayores de 15 años, y de estos el 7.6% son fumadores diarios, lo que equivale a 6.6 millones de la población mexicana. En términos de la exposición al humo de tabaco, sabemos que más de 4.000 personas mueren por estar expuestas a este humo y que es justo la GATS la que nos muestra el panorama de cómo está la población expuesta con una disminución evidente en hogares, no así en bares, restaurantes y universidades que son ambientes en los que aún la población permanece altamente expuesta a este humo de tabaco. En términos de estudiantes, la ENCODE 2014 nos arroja datos sobre el consumo de tabaco tanto en estudiantes de secundaria y bachillerato como en estudiantes de quinto y sexto de primaria. De entrada, es población que no podría tener acceso a esta sustancia, que no debería de estar fumando y que aún así la encuesta nos arroja datos que nos preocupan. En el caso de los estudiantes de secundaria y bachillerato, el 30.4% reporta que ha consumido tabaco alguna vez en la vida, esto es poco más de 3 millones de personas, de estudiantes de secundaria y bachillerato. Y de estos, 772.720 fuma diariamente. Esto es, insisto, secundaria y bachillerato. En el caso de los estudiantes de quinto y sexto de primaria, bueno, pues 86.000 alumnos consumen tabaco diariamente. Esto equivale al 1.9% de esta población. Todos estos datos son alarmantes en el sentido de que es una muestra con la que tenemos que estar trabajando desde la actividad preventiva a edades muy tempranas y sobre todo porque sabemos que el consumo de tabaco es la puerta de entrada hacia el consumo de otras sustancias psicoactivas. En este sentido, la CONADIC impulsa diversas políticas públicas para el control de tabaco, promoviendo obviamente la corresponsabilidad de los tres sectores, tanto del público como social y privado, a fin de cumplir cuatro grandes objetivos. Evitar o retardar la edad de inicio en el consumo. Lograr que los que fumen, que ya tienen el consumo, abandonen más temprano este uso. Mejorar los servicios de tratamiento, obviamente, a través de los programas de detección temprana, intervención oportuna. Y proteger a los no fumadores de la exposición al humo de tabaco. En este sentido, me gustaría comentarles brevemente y dentro de la estrategia Empower, cómo está nuestro país ubicado en el marco de estas acciones. En términos de monitoreo, hace un momento les refiero, tenemos dos encuestas, están por anunciarse próximamente los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, ENCODAT 2016. En próximas fechas, nuestro comisionado nacional hará el pronunciamiento de los resultados iniciales sobre el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales. También contamos con el sistema de vigilancia epidemiológica en adicciones y el sistema de información de los consejos estatales contra las adicciones. Nuestro país cuenta entonces con diferentes fuentes de información que nos permiten conocer cómo se va comportando la epidemia, así como tomar las decisiones en materia de política pública con base en estos resultados. En términos de protección a la exposición del humo de tabaco, comentarles que actualmente 11 entidades federativas ya son estados 100% libres de humo de tabaco, que está pendiente una reforma a la Ley General de Tabaco para volverla 100% libre de humo, que no obstante estamos trabajando por instrucción presidencial en el programa de reconocimiento de espacios libres de humo de tabaco. A la fecha contamos con más de 17 mil espacios reconocidos, pero que ninguna acción de fomento sanitario será suficiente hasta que no se reforme la Ley General de Control de Tabaco. En términos de cesación, contamos con una línea de atención telefónica, el CESIADIC, que es el 018009112000, que brinda atención telefónica para la atención del tabaquismo, además de la red en general que a nivel nacional opera, integrada por los CAPAS, por las clínicas del Issste, por los Centros de Interacción Juvenil y por algunas clínicas del sector privado. En este sentido, la CONADIC ha impulsado el desarrollo de lineamientos nacionales para la operación de estas clínicas. Hemos trabajado con muchas de las instituciones de aquí presentes en la elaboración de estos lineamientos que acompañarán a la actualización de la norma 028 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones y que nos permitirán regular a los servicios de atención de tabaquismo. Asimismo, estamos trabajando con el IMSS y con el Issste en un estándar de competencias para implementar desde el primer nivel de atención acciones de detección temprana y consejería en adicciones para evidentemente detectar de forma oportuna al fumador y poderlo referir a centros especializados en caso necesario. Creo que el primer nivel de atención es un área de oportunidad muy importante en nuestro país y con este estándar de competencias que estamos trabajando de igual forma con un grupo de amplios expertos en materia de tabaquismo en nuestro país. Pues bueno, tendremos un estándar que reconoce la Secretaría de Educación Pública y podremos capacitar y certificar al personal del IMSS y del Issste del primer nivel de atención. En términos de los impuestos, sabemos que también ahí tenemos un pendiente en materia de impulsar la actualización de los impuestos. Sin duda, con adic habrá de impulsar cualquier reforma o iniciativa dirigida hacia este tema. Asimismo, comentarles que en términos de prevención y tratamiento estamos trabajando con poblaciones desde los seis años de edad para evitar que inicien el consumo de estas sustancias. En días recientes se presentó un paquete de guías preventivas que se implementan a través de talleres psicoeducativos y también estaremos trabajando con el apoyo de la OPS-OMS en una campaña de redes sociales que habrá de enfocarse a la sensibilización de los riesgos y daños asociados al consumo de tabaco. Más o menos ese es el panorama que guarda actualmente la implementación de las políticas públicas. Estamos conscientes de la necesidad de hacer las reformas a la Ley General de Control de Tabaco para poder avanzar más en el control de la epidemia. Y sin duda, nuestro comisionado nacional es uno de los impulsores fiacientes de este tema desde que estuvo en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y continuaremos trabajando a favor de la salud de los mexicanos para tener ambientes libres de humo de tabaco. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra María José Martínez Ruiz. Quiero también agradecer de manera especial al doctor Martín Antonio Manrique que nos tocó muchísimo tráfico, pero pudo estar acá. Es el director general del Hospital Juárez de México. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho el esfuerzo por estar con nosotros. Bueno, para terminar, vamos a pedirle al doctor Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas y anfitrión de este evento, nos ayude con la lectura de la declaratoria. Gracias. Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Aprecio mucho a los señores directores generales de los institutos y hospitales federales, al doctor de la IATA, maestra María José, por abrirse este espacio dentro de sus apretadas agendas de trabajo de todos los días, porque es una acción importante lo que hoy se va a leer. Por supuesto, ex directores y todos los representantes de instituciones, gracias por estar aquí. Esta declaración, estamos convencidos que es un primer paso que se está dando, seguramente en breve y en los siguientes días habrá más adhesiones de instituciones, de líderes, y eso es lo que esperamos que suceda ante un problema importante como es el tabaco y que ya se ha dado información. Así que, daré lectura. Ciudad de México, 30 de mayo de 2017, declaración de los directores generales de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales en relación con el Día Mundial Sin Tabaco 2017. La Organización Mundial de la Salud señala que el tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible en el mundo. Estima que este año causará cerca de 6 millones de fallecimientos, de los cuales 600 mil corresponderán a personas que no fuman, pero están expuestas al humo de tabaco ajeno. Además, es el principal factor de riesgo prevenible de mortalidad y complicaciones de enfermedades no transmisibles pulmonares, cardíacas, vasculares, cerebrales y cáncer, entre otras. El tabaco mata más personas que el alcohol y todas las drogas ilegales juntas. En México, el tabaquismo también constituye un grave problema de salud pública, con incidencia creciente en mujeres, niños y adolescentes. Provoca gran número de muertes, dolor y sufrimiento innecesarios y graves pérdidas sociales y económicas a las personas, sus familias, las instituciones y la sociedad. El tabaquismo es una enfermedad sistémica crónica que provoca alteraciones estructurales y bioquímicas en el cerebro de sus consumidores, ocasionadas por la nicotina. Un paciente que ha desarrollado dependencia a la nicotina requiere de cuidado profesional, de la misma manera que una persona con diabetes o hipertensión. En respuesta a este grave problema de salud pública mundial, la OMS promovió que los países miembros firmaran y ratificaran el Convenio Marco para el Control del Tabaco, para reducir la mortalidad, discapacidad y morbilidad atribuibles al tabaquismo y que las generaciones futuras pudieran gozar de un mundo libre de humo de tabaco. Fuimos el primer país de América en ratificar el Convenio Marco para el Control del Tabaco y hemos avanzado en el diseño y en la implementación de mejores políticas públicas. Desde 2018, el Congreso aprobó la Ley General para el Control del Tabaco que restringe el uso de tabaco en espacios públicos cerrados y áreas interiores de trabajo, prohíbe la publicidad y promoción de productos de tabaco en cine, radio y televisión e incorpora pictogramas en los empaques, entre otras. A fines de 2010, el mismo Congreso aprobó un incremento significativo de los impuestos específicos a productos de tabaco vigente desde 2011. Tales avances reconocibles por la sociedad han sido insuficientes para contener la epidemia. Según la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos entre 2009 y 2015 en México, la prevalencia de consumo cambió de 15.9% a 16.4%, lo cual no es estadísticamente significativo, pero es un incremento. Por esto, el Congreso debe profundizar el alcance de las políticas públicas con enmiendas a la Ley General para el Control del Tabaco y el Ejecutivo promover mecanismos de cumplimiento de la ley y de penalización. Estamos viviendo un momento crucial. Si lo aprovechamos adecuadamente, constituirá un hito en control del tabaco y contribuiremos a que generaciones futuras vivan en un mundo más sano. Nuestros legisladores necesitan considerar que tales enmiendas, además de viables, éticas y políticamente indicadas, merecerán el apoyo unánime de la ciudadanía. La adopción de políticas públicas integrales mejora la salud de la población, evita gastos catastróficos a las personas y al sistema de salud, además de proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes de una adicción desde edad temprana. El Plan de Acción Mundial para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013-2020 urge a los gobiernos a que reduzcan la prevalencia en 30% para el año 2025. Si México quiere alcanzar ese objetivo, deberá disminuir su prevalencia de consumo de tabaco de 16.4% a 11.4% en los próximos ocho años. Por ello, los directores generales de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales que firmamos esta declaración, hoy observamos recomendaciones puntuales que van más allá de la mera contención. Públicamente nos comprometemos a 1. Lograr que todas nuestras instituciones sean libres de humo de tabaco y sean reconocidas como tales y colaborar para que nuestras respectivas áreas de influencia, escuelas y facultades también lo alcancen. 2. Promover, dar facilidades y apoyar al personal de salud y al administrativo para que dejen de fumar y hacerlo extensivo a sus familiares y vecinos. Procurar que sus intervenciones frente al tabaquismo sean más intensas, consideren y acepten el problema de las recaídas y cuenten con herramientas para enfrentarlas. 3. Sensibilizar a las y los médicos y otro personal de salud para que tengan claro que pacientes que fuman y tienen dependencia a la nicotina requieren de su intervención y cuidado profesional y capacitarlos para que puedan tratarlos de acuerdo con los mejores estándares disponibles. 4. Considerar la relevancia del tratamiento del tabaquismo de los pacientes que fuman y de sus familiares o si están expuestos al humo de tabaco ajeno cuando acudan a nuestros respectivos institutos por cualquier motivo de consulta y en sus actividades profesionales cotidianas. 5. Impulsar campañas de promoción de estilos de vida activa y saludable, prevención del uso de tabaco, detección temprana e intervención oportuna para que dejen de fumar y mantengan la abstinencia, con prioridad en las y los adolescentes, ya que es cuando empiezan a fumar. 6. Alertar que el tabaquismo es un problema en todas las edades y que aún en la edad avanzada se obtienen beneficios significativos al interrumpirlo. Por los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales pues está el documento con la firma de todos ellos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Salas Hernández. Con la lectura de esta declaratoria damos por terminado el programa de esta ceremonia, pero les voy a pedir a todos ustedes en sus folders, tienes la declaratoria, si nos ayudan a ponerse de pie, vamos a acomodarlos para una foto, para que todos puedan tomarles una fotografía. Abrir el folder en la parte de la declaratoria, si están amables. Y si me pueden orientar la gente de audiovisual, para que se vean todos, se les vea muy bien a todos. y los dejo unos segundos para, si quieren yo creo que... Gracias. Muchas gracias a los directores de los institutos, a los representantes de todas las otras instituciones.